Ebranqui, hacemos un favor, fíjate que en mi camarín tengo para los zapatos, no puede salir así en televisión, tráeme Betún, no, pero de dónde vení, de dónde vení, el campo amigo, mirá cómo estás, no, yo soy a Vidardo, no, no, yo también, no, él limpiase la boca con la camisa, entrasa a un casamiento, te ve algo así, ¿qué haces? te va a tu casa, no, le metrás, no, pero cómo te queda, cómo te queda, dale, no te hagas, ayer te estaba mirando todo de negro, está como el cuero resquebrajado, está saliendo la pancita, no, estoy bajando, volví a correr hoy, estoy bajando, habla tranquilo, no te meta la pancita, tengo que bajar 4 kilos, 64 pese hoy, acusé en la balanza, está bien, vos te sentís bien, pero tenés que bajar también lo de la estatua de Gallardo, escucha, no, si no te vi iré la sonda, no, déjate de joder, ¿qué pasó? ¿no te preocupás por los zapatos? no me quemé, dicen que los zapatos definen a la persona, dicen mira vos, che, y si no tenés zapatos, andan zapatillas ¿dejeron ustedes eso? está en el libro de Orangel, lo principal es el calzoncillo lo principal, definen a la persona, se baja el pantalón, el calzoncillo bueno, limpio, que no tenga paloma, que esté todo bien y no, y no, y no, nosotros cuando vamos a los baños, hacemos en esos cositos que te ponen chiquito, no, te ponen chiquito y no doros, no, mexitorios, ¿qué son? bueno, eso haces ahí, no te secás no vas a buscar un papel y te secás, o sí, o haces eso vos andá con el coso para todo lado y agarrá un papel, no te secás con el pañuelo entonces, sacuda, sacuda, pará, pará no, no, te lo digo de verdad, te lo digo de verdad vos y te volvés a meter eso lleva a que después ves el calzoncillo y está un poquito amarillo no, no se hagan los boludo no, yo también, pero por eso siempre hacen así todo siempre ropa interior oscura negro, exacto ropa interior oscura pero si tenés un calzoncillo bueno, no compraste un calzoncillo blanco no tenés no, no tenés blanco, no tenés bueno, yo sí tengo negros, son negros yo compro, lo ideal sería marrón negro ¿cómo no llegamos en Sopere de acá? de gestionar los minutos pasamos seguimos, pero no, no, porque vi eso lo importante es te caes, te llevan en ambulancia te sacan el pantalón pero si te morís, ¿para qué sirve? te sacan los pantalones claro, te morís en la calle y te sacan los pantalones de la morgue y bueno, si te morís en la calle los zapatos es lo mismo que él dice, definen las personas ahora vamos a charlar el tema porque me interesa en UNAS PENTALON yo sí, a mi la que me interesa es el tema que la carrera ella yo me interesa y lo importante es que lo ins Honolubo eso lo importante es que no no, no, si leee es el tema de la embolencia Gracias.